¡Ninca! ¿Y la verdad está? Creí en la amistad y el amor Ignazio Eres muy romántica Y deseo una foto ¿Y qué pasa con la próxima canción? ¿Qué pasa con la próxima canción? Bueno, hacemos algo Bueno, saben, a mí me encanta esa próxima canción La próxima canción es una canción maravillosa ¿Por qué? No lo dejan hablar Déjalo terminar de hablar, por favor Está tratando de hablar de introducir la próxima canción Nunca hablo, una vez que hablo dejame hablar Entonces Me encanta esta próxima canción La próxima canción es una canción maravillosa ¿Por qué? Bueno, ¿puedo o...? Gracias ¿Qué pasa con la próxima canción? No quiero introducirte Una pregunta No, a ti, no a él Bueno, a veces vas como te vas a dormir muy tarde la noche, ¿verdad? Por motivación X Por cualquier motivo Por cualquier motivo En la mañana Cuando te levantas Tú, ¿sabes por qué? Como no tiene nada que hacer Y tú dices ¡Ah, dormí mucho! ¡Mucho, mucho! ¡Mucho! 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 Entonces, la primera cosa que tú miras Cuando te levantas ¿Qué es? Para verla ahora ¡El reloj! ¡El reloj! ¡El reloj! ¡El reloj! ¡El reloj!